Esta deliciosa lasaña de verduras se prepara en una sartén y en solo 5 minutos. Muy fácil, sin horno, muy económica y lo más importante, deliciosa. Soy muy muy fan de Aliexpress y de sus productos de muy buena calidad y a un precio muy económico. Fijaros que maravilla de mini hervidor de agua portátil, de acero inoxidable y de 1000 vatios. Para té y para café. Su capacidad es de 0,5 litros y me ha costado menos de 12 euros. Es una pasada, se calienta súper rápido. En 30 segundos tienes el agua hirviendo. Este mini hervidor de agua portátil me acompañará en todos mis viajes. Lo que más me ha gustado es que ocupa muy muy poco y que calienta el agua rapidísimo. En 30 segundos tengo listos mis dos tés. También viene con dos vasitos. Y lo mejor de todo es que ha llegado solo en 5 días. Y si eres un nuevo usuario de Aliexpress, te dejo por aquí mi código de descuento exclusivo de 4 euros por pedidos superiores a 5 euros. Fijaros que maravilla de picadora eléctrica de 2 velocidades de acero inoxidable. Me ha costado menos de 24 euros. De primera calidad, tiene una capacidad de 1,8 litros y un motor de cobre de 300 vatios. Viene con este soporte antideslizante, con las cuchillas, con un mezclador y con un raspador. La velocidad 1 se utiliza para triturar los ingredientes blandos y la velocidad 2, los duros. En 8 segundos tendrás tus alimentos totalmente triturados. Para hacer esta deliciosa lasaña de verduras, he triturado un calabacín en 6 segundos, una cebolla. Es una pasada, esta máquina pesa muy poco y tritura los alimentos rapidísimo. También he triturado un pimiento rojo, un pimiento verde y un pimiento amarillo. He usado la velocidad 2 y en 9 segundos, listo. Estoy totalmente encantada con mi nueva picadora. Mide 24 x 25 x 13 centímetros. También he triturado otro medio calabacín, 3 dientes de ajo y 3 zanahorias. En 8 segundos, listo. Reservaré toda esta verdura picada en estos cuencos para usarla más adelante. Fijaros que maravilla, 3 en 1. Una máquina para hacer tartaletas, para hacer sándwiches y para hacer gofres. Mide 23 x 23 x 8 centímetros. Viene con un pincel de silicona. Ha llegado en perfecto estado y con envío en solo 5 días. Es como comprar 3 máquinas en una y sus placas son muy fáciles de cambiar y de limpiar. Y lo mejor de todo, su precio. Me ha costado menos de 35 euros. La voy a probar preparando unos deliciosos sándwiches de jamón y queso. He puesto un poquito de mantequilla, 2 rebanadas de pan de molde, queso en lonchas, jamón york en lonchas y más queso. Es increíble. En un minuto tengo 2 deliciosos sándwiches listos. Esta máquina 3 en 1 la recomiendo muchísimo. Te dejo en la descripción de este vídeo los enlaces a estos 3 productos y el código de descuento exclusivo. Ahora sí, preparamos nuestra deliciosa lasaña de verduras. He puesto con un poquito de aceite de oliva la cebolla picada con sal y pimienta a fuego medio. Tápalo y tenlo a fuego medio 5 minutos, mientras pon en una cazuela abundante agua con aceite y sal para cocer las placas de lasaña. Cuando la cebolla esté dorada, añade el resto de verduras, los pimientos, los tomates, el calabacín, todo, con sal y pimienta. Tápalo y cocina a fuego medio unos 10 minutos. Puedes poner un poquito de perejil fresco. Pon las placas de lasaña en el agua. Y deja que se cocinen unos 5 minutos. Cuando la verdura esté lista, puedes añadir 3 o 4 cucharadas de pisto o de tomate frito. Te recomiendo que pongas tus placas de lasaña encima de un papel de horno para que no se peguen. Pon 2 placas de lasaña en una sartén a fuego medio. Vierte la verdura por encima. Y queso rallado o mozzarella. Repite el proceso anterior y pon 2 placas de lasaña y más verdura y más queso. Os prometo que esta receta queda espectacular, increíble. Tenéis que probarla. No te olvides de poner sal y pimienta y de probarlo. Por último, pon una última capa de queso por encima y cocina durante 8 minutos. ¡Y listo! Espero que te haya encantado esta receta. Si quieres apoyar mi canal, no te olvides de dejarme un buen like a este vídeo y un comentario por aquí abajo. No te olvides que si eres un nuevo usuario de AliExpress, podéis usar mi código de descuento exclusivo de 4 euros por pedidos superiores a 5 euros. Hasta el próximo vídeo, amigos.